Este viernes tendrá lugar una jornada de puertas abiertas en el Archivo Municipal con motivo del Día Internacional. La responsable del archivo, Adriana Pérez, invitó a participar en la jornada de puertas abiertas en la que enseñarán las instalaciones, cómo funciona el archivo y también una muestra de la documentación que conservan y que tan importante es para el pueblo. Lo que viene es a conmemorar la fecha que la UNESCO crea en 9 de junio de 1948 el Consejo Internacional de Archivos con el fin de recuperar los archivos que contenían información referente a la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, lo que intentamos con esta efeméride es resaltar el valor que tienen los archivos en cuanto a la conservación de la memoria y el desarrollo que el ciudadano a lo largo de su vida ha ido produciendo en cuanto a documentación. Son testimonios, los archivos son testimonios tanto de los desarrollos económicos como de las crisis, los conflictos sociales y los derechos que han ido adquiriendo a lo largo de la historia. Los archivos tienen valor no solo legal, jurídico e informativo, sino que además esto le da un valor cultural y también un valor probatorio. Como ha dicho Loli, el viernes próximo tendremos una apertura del archivo, unas puertas abiertas donde enseñaremos todas las instalaciones, cómo funciona el archivo y le haremos una muestra de la documentación que conservamos tan importante para la memoria de nuestro pueblo, tanto de sus orígenes en Gibraltar como estará la Cédula Real de los Reyes Católicos de 1502, donde podremos ver el escudo que actualmente ostenta la ciudad, como los privilegios reales, el último acuerdo de Gibraltar del 4 de agosto de 1704, cuando se decide dejar la ciudad de Gibraltar y venir a San Roque, y desde la fundación de San Roque de las actas capitulares desde sus orígenes en 1706. También una muestra variada, como son carteles de festejos antiguos, carteles de Semana Santa y otro tipo de documentación muy interesante, que os invito de verdad, como dice nuestra concejala, que por favor acudáis y que os recibiremos con las puertas abiertas y enseñar toda la información tan importante para nuestra historia. La Teniente de Alcalde Delegada de Archivos, Dolores Marchén, ha señalado que en esta jornada quieren celebrar esta efeméride y así trasladar la importancia que estos archivos tienen como legado de la memoria. La EDIL anunció que además de la jornada de puertas abiertas en el archivo municipal, a las 12 del mediodía se realizará una visita guiada, con entrada libre hasta completar el aforo. La jornada está pensada para todos los públicos, para todas las edades, para los que quieran conocer la fundación, los orígenes y el patrimonio histórico de la ciudad. En una nueva edición pongamos en marcha esta actividad que sin duda viene a potenciar la actividad que se realiza a lo largo de todo el año. Como saben, estamos ahora inmersos en la última fase de la obra del Pósito que sin duda esperamos que se retome y pueda ver la luz, pues la apertura de esa nueva sede en ese edificio histórico, en pleno casco de San Roque. Y mientras tanto, pues continuamos trabajando en la sede que tenemos en la zona más baja del casco. Y como decía, pues con nuevas actividades que en este caso van dirigidas a todos los públicos para conmemorar pues esta fecha del 9 de junio. Así que emplazarles a todos los que estén interesados, tanto los sanroqueños y sanroqueñas, como todos aquellos que quieran desde el campo de Gibraltar, pues pasar una jornada con nosotros el próximo viernes a partir de las 12 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pues tendrán la posibilidad de comprobar, de palpar de forma directa, pues el patrimonio y la riqueza con la que cuenta pues nuestro archivo municipal de San Roque, con una temática muy amplia y con una historia que lógicamente viene dada también pues de ese éxodo y de esa, en concreto, fundación de la ciudad de San Roque que viene también, proviene mucha documentación de Gibraltar y les recomiendo que no se pierdan, por ejemplo, comprobar en persona físicamente la cédula real, también las actas capitulares y otros muchos documentos que ahora Adriana pues en principio os puede trasladar con mayor criterio técnico y que sin duda es una de las grandes joyas con las que cuenta nuestro archivo municipal. Así que para todos los públicos, para todas las edades, para los que quieran conocer pues la fundación, los orígenes y el patrimonio histórico de nuestra ciudad. El Día Internacional de los Archivos se originó tras crear la UNESCO el día 9 de junio de 1948 el Consejo Internacional de Archivos con el fin de recuperar los archivos que contenían información relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, esta celebración busca resaltar el papel que los archivos tienen en la conservación de la memoria y de las actuaciones que el ciudadano desarrolla a lo largo de su vida.